¿Es real el paquete de canales Rivera? ¿Pero es de verdad o se ha puesto un plátano? Eso no es un alien, es un mutante. ¿Tú qué opinas? Déjanos tu comentario. Las redes están que arden con semejante abultamiento. Así es amigos. Anoche en Secret Story se lo pasaron a lo grande. Y si no, que se lo digan a Cintia Martínez o a Isabel Rábago. Y creo que todos podemos contemplar el porqué. Canales Rivera, esta madrugada disfrutó de la fiesta de Secret Story con un disfraz de alienígena marcando paquete que no dejaba nada a la imaginación. Menuda revolución ha causado Canales Rivera en la última fiesta de Secret Story. Bueno, más que Canales Rivera, una parte de su cuerpo. Y es que, el concursante disfrutó de la fiesta con un disfraz de alienígena que causó sensación en las redes sociales. Sin embargo, no es la primera vez en la que el colaborador de Sálvame ha sido objeto de todas las miradas por su cuerpo y sus partes más íntimas. Y es que Canales Rivera ya dejó en shock al público con su desnudo integral en la selva de los famosos. Corría el año 2004 cuando el torero se duchó ante las cámaras en directo del programa de supervivencia de Antena 3. Canales Rivera, esta madrugada disfrutó de la fiesta de Secret Story con un disfraz de alienígena. Los espectadores del directo de Secret Story se han quedado también atónitos con lo que escondía el torero bajo el disfraz. ¿Lo que lleva en el paquete Canales es real? Preguntaba un usuario de Twitter, observando cómo se marcaban las partes íntimas del concursante. ¿El paquete de Canales es real o es relleno? Semejante bicho. Aseguraba otro tuitero. La pregunta que todos se hacen es, ¿se ha puesto Canales relleno en el paquete? ¿O es verdaderamente suyo? Juzgar vosotros mismos, en redes hay opinión para todos los gustos. Las fiestas en los realities suelen traer momentos muy buenos para la audiencia, ya que podemos ver a los concursantes más entretenidos que nunca, bailando y cantando mientras se van conociendo cada vez más. Además, estas suelen ser temáticas y entonces son todavía más divertidas. Y si no, que se lo pregunten a José Antonio Canales Rivera, quien ha disfrutado como un enano en Secret Story, la casa de los secretos disfrazado de alienígena mutante. Menudo paquete. Madre mía. Si quieres estar al día de todo lo que pasa en el reality de la última tentación y en la casa de los secretos Secret Story, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Un saludo y cuídense mucho. Hasta el próximo vídeo.